¡Oh, cielos! ¡Es la Guardiana Suprema de Sirenix! Yo soy Omnia. Y ahora ustedes son Hada Sirenix. ¡Entren al Océano Infinito! ¡Lo hicimos, Winx! ¡Es increíble! ¡Bloom! ¡Hada de la Llama del Dragón! ¡Flora, Hada de la Naturaleza! ¡Aisha, Hada de las Olas! Musa, Hada de la Música ¡Stella, Hada del Sol Brillante! Tecna, Hada de la Tecnología ¡Vamos!